Más de un año La habitación sola quedó con el aroma de tu voz Solo recuerdos de una flor vagan en su interior Ya no más, solo te puedo amar a ti Ya no puedo más vivir sin 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 ti En todas partes donde voy te recuerdo con temor Sigo las luces de neón dando gritos sin control Ya no más, nada puede ser verdad Ya no puedo más vivir sin ti Ya no puedo más vivir sin ti Ya no puedo más Ya no puedo más vivir sin ti Ya no puedo más 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 Ya no puedo más